Compras internacionales, hoy soy breve, tenemos 610 respiradores mecánicos hechos en Suiza que llegan en mayo y 390 que llegan los primeros días de junio. Esto corresponde al compromiso que hicieron los Estados Unidos con México. El puente aéreo con China, bueno, el día de hoy estaremos cumpliendo el vuelo número 7. Se me ha preguntado por qué el ritmo, por qué no mandamos aviones muy grandes y traemos todo de una vez, porque no son inventarios, se van produciendo. Recordemos que China tuvo, de hecho tiene todavía una situación también de emergencia por la pandemia. Entonces, se combinaron estas fechas en función de la capacidad de producción. El día de hoy se reciben más caretas protectoras y Googles para los médicos. Algunas imágenes aquí de las compras internacionales que ustedes ya conocen, ya se informó de la distribución de los insumos que ha estado a cargo con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Secretaría de Marina y de la Guardia Nacional, a quienes mucho les agradecemos su crucial, decisiva participación en todas las actividades que hemos emprendido.